Hoy día, la situación para los migrantes está muy difícil, expresa Juan Hernández, asesor de campañas políticas en México y Estados Unidos, durante el segundo día del Congreso Dilo Bien en la Justicia Social. Explica que existen dos razones por las que una persona decide dejar su nación, la atracción y la expulsión, que de alguna manera son factores graves que orillan a una persona a convertirse en migrante. En general, el migrante es joven en todo el mundo, tienden a ser la mayoría hombres, pero eso ha ido cambiando muchísimo. La situación está muy difícil para el migrante hoy día, sabemos que hay dos razones por las que la gente migra, es la atracción y la expulsión. Por un lado, tenemos la atracción de la gran nación de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, los sueldos hoy día que han ido subiendo bastante, inclusive en algunos estados a 15 dólares la hora, 18 dólares la hora. Entonces, la atracción por el trabajo, por el dinero, es fuertísimo y porque muchos familiares ya están allá. Pero tenemos la expulsión, sí por situación económica de muchos países, incluyendo México, pero también una expulsión por crimen, que es algo nuevo, nuevo en los últimos años, por el narcotráfico, por las maras, por situaciones muy, muy, muy difíciles, inclusive situaciones en que las mamás, los papás ven que sus hijos podrían sufrir una explotación de todo tipo, horrorosa en sus países o hasta la muerte, si estos jóvenes no están dispuestos a participar en el crimen organizado. El coronel José Herrera Chávez, durante su conferencia, El negocio de la guerra, señaló que la impunidad, la guerra de intereses, la crisis de valores y el partidismo insensible son problemas que está padeciendo México y que ante ello los jóvenes deben de actuar. Para finalizar el Congreso Dilo Bien en la Justicia Social, se abrió un panel de expertos para tocar temas como la vida desde la concepción, las leyes que la protegen y los riesgos que conlleva la sexualidad sin responsabilidad. El panel contó con la presencia de María Emilia Montejano, catedrática de la Universidad Panamericana, del especialista en el tema del lobby gay Amparo Calfópulos y Jorge Serrano Limón, de Provida México. El evento cerró con la presentación de las firmas de los jóvenes en apoyo a la defensa de la vida, rechazando rotundamente el aborto en México. Esta luna es todo los dos días en la parte de afuera, recibiendo la firma de cada uno de ustedes. ¿Quién no ha firmado? Y luego, la voz de ustedes no se va a escuchar en el Congreso. Vamos a ir a llevar esta luna junto con la foto de todos los que estuvieron aquí y algunos otros documentos para respaldar la respuesta y la exigencia que están siendo pasos con la vida. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.